Enhorabuena aquí, remontada, victoria con la grada, ¿qué sensaciones? Una sensación inexplicable, para mí ha sido el mejor regalo de cumpleaños que podría haber tenido, esa remontada vivida hoy en Vallecas y encima haber podido participar, muy bien. ¿Qué sensaciones primero personales? Porque hacía mucho que no jugamos a un partido titular. Sí, bueno, las sensaciones buenas, las típicas que se tienen, obviamente un poco más cansado por llevar tanto tiempo sin jugar, pero la verdad que me he encontrado muy bien y a medida que han ido pasando los minutos, mucho mejor. Bueno, la primera parte es buena del equipo, luego llega su gol en una acción a balón parado y a partir de ahí el equipo da lo mejor. Sí, yo creo que estábamos haciendo un buen partido, sí que nos faltaban algunos detalles y ellos nos han marcado en una acción aislada, a balón parado y a partir de ahí hemos sabido reaccionar y nosotros con la ayuda de la afición hemos podido remontar. Llega el gol de Álex y se cree en esa remontada. Sí, se cree. Yo creo que, yo por lo menos también creía antes, se creía y la verdad que con el gol de Álex vemos que es capaz y vamos a por todas. ¿Qué se siente cuando ves que entra el gol de Raúl en un descuento? Pues una tranquilidad inmensa porque creíamos que nos lo merecíamos tanto nosotros como la afición y al final todo ha salido bien. Bueno, termina el partido y fiesta descomunal con la grana. Sin duda, hombre, porque al final los dos somos los que hemos empujado para estos tres puntos y merecía que lo celebráramos. Bueno, 20 añitos, ¿cómo se llevan? Pues de momento han empezado bien. Decía el míster, dice aquí se merece todo lo bueno que le está pasando. Sí, bueno, a ver si siguen llegando buenas cosas y seguimos así de bien. ¿Qué le pides a estos 20? ¿A estos 20? Pues minutos, mejorar y que el Rayo suba a primera división.